Compañeras y compañeros diputados, invitados especiales. El Muro de Honor de la Cámara de Diputados tuvo su primera manifestación en 1823, cuando el Congreso Constituyente decidió conmemorar y reconocer los nombres de los héroes y heroínas del movimiento de independencia. Se inscribieron sus nombres con letras de oro. Desde entonces, en este muro se inmortalizan los nombres de aquellos personajes e instituciones que han jugado un papel importante en el país, a quienes les reconocemos sus cualidades. Hoy corresponde inmortalizar los nombres de dos grandes y relevantes hombres de la Revolución Mexicana y de Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, quien junto con Francisco Villa luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz y del gran diplomático Gilberto Bosque Saldívar. Felipe Ángeles, ejemplo de lucha y de amor a México, quien a los 14 años inició su carrera militar hasta convertirse en gobernador de Coahuila. Se desempeñó como director del heroico colegio militar, donde demostró su honestidad y lealtad con Francisco Villa, encargándose de varias negociaciones con los Estados Unidos para fortalecer el ejército mexicano. A Felipe Ángeles se le acusó por el delito de rebelión y deserción, por sus ideas revolucionarias y fue asesinado el 26 de noviembre de 1919. Hoy recordamos con respeto al héroe revolucionario, que por su valentía, amor y entrega a México se inscribe su nombre en este muro de honor. Y pareciera paradójico que diría el general Felipe Ángeles al saber que su nombre lo lleva a una de las obras más caprichosas, opacas e ineficientes de esta administración, que hubo que destruir una obra avanzada de primer nivel para cumplir una voluntad a todas luces ineficiente. Segura estoy que no le gustaría ser recordado de esa manera, porque es claro que él habría estado en contra de ese despilfarro producto de la revancha y el ego personal. Por fortuna en este legislativo podemos reivindicarle y darle el lugar que merece en nuestra historia. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano estamos seguros de que este muro es fuente de inspiración todos los días por recordar a quienes por lealtad, de coro, congruencia y compromiso han luchado por la patria y que debe recordarnos que juramos respetar y honrar la constitución política de los Estados Unidos y que frecuentemente se violenta por el desaseo político e imposiciones de la mayoría que en una y se va para congratularse con quien les instruye su actuar dejando el lado del compromiso ciudadano. Compañeras y compañeros legisladores, estos nombres como el de Felipe Ángeles y Gilberto Bosque Saldívar deben servir de inspiración en nuestro actuar diario y de honrar a la patria y de saber que México tiene opción. Es cuanto, presidente.